Estoy aquí en esta parte de Shanghai que es como hacia el sureste más o menos, una especie de bahía que ya estamos muy cerca al mar. Hay un lago artificial aquí que han construido y este es uno de los ejemplos de cómo el desarrollo de China, de las ciudades chinas se va logrando. Los desarrolladores empiezan a construir ciudades y digamos que centros suburbanos en ciertas partes donde ellos piensan que pueden encontrar un desarrollo económico importante y establecen sitios de alto tráfico, de alta prudencia de gente como universidades, museos, empresas estatales y de ese modo van haciendo que la gente se vaya trasladando hacia ese sitio. En este caso es impresionante como es un desarrollo arquitectónico y urbanístico impresionante, pero es básicamente una ciudad fantasma. Fácilmente pueden escuchar que lo único que se escucha es el ruido de los aviones porque el aeropuerto está muy cerca el viento en los árboles y el resto pues no hay nada de tráfico, cero vehículos transitados por la calle y esto es una avenida principal, increíble ¿no?